Alguien malo le dijo que yo No conocía el verdadero amor Que solo la quería lastimar Rompió los lazos entre tú y yo Y iba al suelo nuestra relación Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las paces entre tú y yo Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las paces entre tú y yo Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quiero vida nueva Pero que sea de tus labios Yo sé bien que vuelves Porque yo te amo Quiero vida nueva Pero que sea de tus labios No, no puedo dejar que te vayas de mí No puedes dejar que me muera sin ti Por una mentira que alguien te contó No puedo dejar que se apague tu voz No puedo dejar que se aleje tu amor Por una mentira que alguien te contó Pero sé que vuelves Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quieres vida nueva Pero que sea de mis labios Sé que tú regresas Porque yo te amo Quieres vida nueva Quiero que sea de mis labios Música 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 Alguna vez me contaron que tú En un momento En un momento me había sido infiel Y yo sabía que no era verdad Entonces tú ¿Por qué no puedes creer? ¿Por qué me juzgas sin nada pasar? ¿Por qué no te pones en mi lugar? ¿Y aceptas que te mintieron también? ¿Por qué no te pones en mi lugar? ¿Y aceptas que te mintieron también? Yo sé que me quieres Y sé que has llorado Pero sé que vuelves Porque mucho te he esperado Ya pasó el otoño Y vendrá el verano Pero aquí te espero Pues tú sabes que te amo Yo no puedo dejar que te vayas así Por una mentira que al diente contó No puedo dejar que acabe nuestro amor Alguien que quiere aprovecharse de ti Alguien que lucha por matar nuestro amor No puedo dejar que se adueñe de ti Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quieres vida nueva Pero que sea de mis labios Sé que tú regresas Porque yo te amo No puedo dejar que se ayude No puedo dejar que se ayude Gracias.